bueno realmente tenía ganas de volver ya al uveloz y primero de todo felicitar el año feliz 2021 bueno más bien 2020 pero casi con lo que tarda en subir casi llegó al 2021 así que feliz 2020 y primero de todo hay mucha gente que me ha escrito de si va a subir un blog de nieve y todo eso porque está en los alpes tal y cual no bueno el caso es que si he grabado algo pero no en los alpes después de hacer es no que flipas por los alpes con una nieve increíble donde no grabé ni una toma porque me da una pereza horrible y ahí con me apetecía saltar me apetecía grabar con el mono de snow cuando nos volvimos nos fuimos a puchar la dirigimos ahí sí que vamos a grabar y cuando llegamos grabamos un epic epic truño blog que se pasa que hasta no sabía si ponerlo pero digo mira voy a hacer un flashback y voy a enseñar un poco lo que salió de ese día que es un truño next level y pero bueno grabé el v-log estrenando mi iphone 11 11 pro y verás qué nivel v-log todo grabado con esto la parte de snow obviamente ya verás ya verás a ver qué te parece a ver hemos estado estas navidades en los alpes lo cual esto cualquier cosa al lado de los alpes es una puta mierda pero esto es pasarse aquí es que con la moto pero paso mejor yo creo pero bueno estamos subiendo a ver a ver qué habrá arriba y bueno es que no hay nadie si lo bueno es que no hay ni dios porque de los alpes y del 31 de diciembre para pasar ahí final de año y tal pues horroroso o sea colas por todas partes pero aquí bueno no hay gente tampoco hay nieve así que no se puede pedir todo en la vida así que vamos a ver porque yo creo que sí que habrá algo bueno bueno no se ve tan mal por ahí al final por aquí solo pasamos por encima volando bajaremos por ahí vamos hasta ahí más o menos vamos en el telehuevo vale vale equipo oa que te hablas pimp mira aquí es exactamente donde lleve a carla su primer día de snow y fue el peor día del mundo tan malo que luego cerraron la estación al cabo de nada y bajé en el telehuevo así el telehuevo sin snow ni nada yo no podía ni bajar bueno está molando bastante pero no fredes tanto metele más caña pero baja un poco más si subes por debajo por debajo ahí cambio ya cambio ya vale vale cambia ya vale cambia vale cambia vale cambia y vamos bien bien vale vale ahora hay ritmo venga cambia ya bien cambia ya bien, cambia ya bien cambia ya p FCC No he podido fregar No me he podido fregar Será por pista, casi me atropellas. Perdón, perdón, pero me he tirado antes de matarte. Venga, va. Ahí, ahí. Puro hielo es esto. Esto es el pan de cada día de hacer snow con Carla, ya verás. Te debes estar llorando. Pero no me jodas, no te pares aquí, porfa. Pues va, levántate. Vaya, vamos. Esa, Carlita. Venga. Vale. Métale caña. A tope. Ahí, a tope. Mola porque lleva mi antigua tabla. Y va como el culo esa tabla. Así que si ha prendido con esta mierda, pues luego con una tabla buena va a flipar. Y por aquí se aproxima Carlita. Que ha tenido que pasar dos zonas de hielo, zonas planas, asquerosas. Qué cuerpo de indignación. Mira, 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 esta pista normalmente está todo, todo lleno de nieve. Y tú haces fueras pistas por aquí, bueno. Ves, si las del snow no paran de caerse. Porque hay mucho hielo. Y Carla hace extremadamente, frena de golpe totalmente. Que es lo que nunca hay que hacer, pues nada. Y aquí, mira. Ahí pone snow park. Toma snow park, guapo. Ah, qué cortes. Es que no hay nada. Más bien debería poner ahí skate park. O bike park, porque esto más bien es un bike park. Realmente ese día no se podía hacer gran cosa, más que matarte en el hielo. Pero bueno, al final soy el primero que dice que no hay que pillar excusas. Y casi no grabo por puras excusas. Y casi no lo pongo por puras excusas. Así que para este 2020 va a haber un contenido, bueno, va a ser lo mismo, pero más de lo que me da la gana. Porque los anteriores vlogs me guiaba bastante de un poco de... Ya que te pegas el curro, intentas ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que funciona más y tal. Y al final no hacía vídeos con ganas. Y esto lo comencé para grabar lo que me da la gana, básicamente. Porque me gusta editar y me gusta maquinar cosas. Entonces ya te aviso que los vlogs van a ser de lo que me da la gana. Así que, bueno, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Porque lo demás también era por la misma línea. Pero bueno, voy a dejar este matiz de que estoy más motivado. Y van a haber vlogs más seguidos. Que bueno, lo he dicho otras veces, pero esta vez sí, esta vez me comprometo. Salga lo que salga, me da igual. Eso por un lado. Por otro lado, también me gustaría agradecer a toda la gente que en el anterior vlog comentó por el tema del flyer y dio su opinión. Porque la verdad me ha servido mucho. Y ahora te voy a enseñar cómo ha quedado el flyer y un poco la idea. Sí, es un flyer. Pero para mí no es un flyer. Es más bien como una postal. Algo... A mí no me gusta mucho el material puramente comercial. Me gusta que tenga algo... Algo extra. Algo de imagen. Algo que digas... Hostia, pues no está malo, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora te lo voy a enseñar a ver qué te parece. Aquí puedes ver un poco la luz que me pilló nueva. Y un trípode que... Mira, me da una tacañería gastarme dinero en trípodes. Pero realmente este lo vale. Es sólido y es muy pro este trípode, la verdad. Estoy muy contento. Y aquí mi super guión para no andarme mucho por las ramas mientras hablo. Y aquí está el flyer, ¿vale? Al final, unos decían unas cosas y otros decían otro. Y la verdad, he llegado a esta conclusión. Más simplificado, por aquí es la parte creativa que te lo guardas en la nevera. Más o menos y queda guay. Incluso te lo puedes guardar y coleccionar diferentes diseños que vayan saliendo. La idea es que esto va a cambiar. La foto cambiará y el marco seguirá igual. Aquí puedes ver un poco todo, ¿no? La info principal. Entonces, bueno, esto es por una cara y esto es por la otra. Por la otra, una foto de producto que sea claramente lo que se vende, ¿no? Y aquí una información básica sin tampoco reventarte demasiado para leer. Y aquí el 3-pack y aquí para sellar las pizzas que consumes. Pero, pero bueno, aquí este código es la localización del local donde está. Entonces, bueno, la idea es que esta parte irá cambiando con fotos de riders, fotos de lifestyle y un poco, un poco de todo, básicamente. Esto irá cambiando. Así que, bueno, espero que te mole. De todas formas, ahora he hecho este diseño. Pero igual mañana lo cambio entero, ¿sabes? Estoy un poco obsesionado con cambiar las cosas. Ah, y por cierto, aquí Uber Eats, que es el principal distribuidor que tenemos. Y nada, espero que te mole y te inspire. Y no sé si en el anterior V-Log enseñé estas pegatinas que han llegado, que molan bastante. Porque la parte de esta es brillante y lo otro es mate. No sé si se aprecia. Pero el tacto es así como un poco rugoso y la verdad es un feeling que mola. A ver si se puede apreciar. Sí, más o menos así. Y bueno, me mola hablar de estas cosas. No especialmente de Piranoid, sino de las cosas que vamos maquinando. Y ahora mismo, como maquino al máximo de Piranoid, pues toca hablar de Piranoid. Así que, bueno, esta es un poco mi idea de los vlogs que voy a ir haciendo. Y tengo muchas ganas de hablar de proyectos, de negocios, de ideas, de... Quiero hacer un poco estilo tutoriales. El AR5 es el que quería hacer, pero no sé bien cómo encaminarlo. Entonces estos vlogs, pues las partes finales irán un poco de cosas productivas, creativas. Y el próximo vlog me gustaría hablar, no sé al final si lo haré, pero me gustaría hablar de cómo conseguir buenos proveedores. Porque la clave no está en ese proveedor o el otro, porque la gente que me pregunta por mis proveedores. Y yo constantemente cambio de proveedores, no es una cuestión de tengo el proveedor clave, porque te puede fallar y entonces ¿qué haces? Entonces, te explicaré más en detalle en un próximo vlog. Y nada, no tengo ni idea de si se ha hecho largo este vlog o no, pero nada, agradecer todo el apoyo que hemos recibido todo este tiempo. Síguenos por Instagram, porque ahí sí que estamos bastante más activos. Y nada, nos vemos en un próximo vlog y feliz año y feliz navidad. Aunque ya estamos en enero, casi en febrero, pero bueno, que más vale tarde que nunca, ¿no?